Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este ratito tú y yo, yo y tú que te voy a enseñar cositas vamos a charlotear, a parlotear en estos ratitos que estamos juntas, juntos porque yo sé que aquí estamos todos juntos bueno pues un pequeño unboxing porque realmente casi quiero más quejarme de los problemas de las últimas compras que coincidieron con las fechas del Black Friday que al final dices, son fechas en las que terminas advirtiéndote de ti misma no voy a comprar nunca más en estas fechas para evitar cosas raras, porque madre mía en fin, por cierto, ¿quieres quejarte de algún fallo en alguna tienda, en alguna de tus compras, con las mensajerías, etc? hazlo, expláyate ahí, ¿qué te ha sucedido en estas compras? a mí parte de lo que me pasa en diciembre es tratar de no hacer envíos con correos porque siempre hay algo que se pierde, el año pasado le mandé un perfume a Yosena Canal ya sabéis quién es, fina del canal Yosena Canal, le mandé un perfume, se perdió y aunque lo pones con seguimiento, etcétera, se pierde y al final, o sea, olvídate, porque entre que haces reclamaciones, tal y que cual, yo creo que lo hacen a propósito lo de eternizar, eternizar las reclamaciones para que al final te rindas y digas, a tomar, en fin antes de seguir, porque tengo mucha charla, ya lo sabéis, bueno os tengo que seguir recomendando este perfume yo lo sé, ¿vale? lo sé hay marcas que tienen muy poco hype, ¿verdad? ¿por qué? porque no hablan los 400.000 youtubers de él pues no, la gente parece que les hace poco aprecio Star de Mao Bussing bueno, os puedo decir que si no lo he añadido en el top mejores perfumes del año es porque ya están hechos, aunque tengo que hacer un resumen de ellos pero este perfume es una auténtica pasada, impresionante me he llegado a poner prendas, de estas que uso mis pañuelos y tal una semana después de ponérmelas y siguen oliendo es un perfume que tiene, es un atractivo que es de los perfumes que más halagos me está dando en los últimos días también es un perfume que se me hace a mí adictivo a la hora de ponérmelo tiene un toque elegante, con muchísimo estilo es chulísimo y yo estoy tentada incluso de ponérmelo para mañana gran propuesta Star de Mao Bussing, ¿de acuerdo? ya lo sé a ver, me fastidia muchísimo que la marca de Mao Bussing, que es una marca de joyería dentro de la perfumería no está muy hypeada y muchas veces no entiendo por qué porque de verdad tiene unos perfumes impresionantes al final lo que más hype tiene, lo que más visitas tienen bueno, más hype tienen los youtubers muchas veces compran, compramos perfumes marcas que sabemos que van a tener un impacto grande pues para que tengan visita pero eso hace que al final se ignore marcas o perfumes que son buenos, buenísimos, que te dan estupendos resultados y que merecen mucho la pena de verdad este perfume tendría que estar en todo lo alto porque es buenísimo mil gracias a la seguidora que me lo recomendó que de verdad no me arrepiento ni un euro podría valer el doble que lo merece ¿qué os decía de mañana? Dios mío bueno, mañana que para vosotros es hoy porque lo estoy grabando el lunes pero mañana martes día martes para ti voy a la tienda a la nueva tienda a la nueva perfumería de Juan del canal Huéleme Mucho ya en su día si sabéis bueno, Juan lo chulo es que él no dijo voy a crear mi perfume como hacen muchos muchos youtubers dicen voy a crear mi propio perfume a veces crean dos y adiós la marca ya no hacen más o algunos consiguen ir creando y creando pero Juan tuvo otra visión distinta de lo que quería hacer y que iba a crear y él lo primero que hizo los productos ¿os acordáis de? los productos que tiene que sirven para alargar la duración del perfume para potenciar los perfumes y todo eso él lo fue llevando por allá y ya en ese entonces él abrió su propia perfumería online que ya estaba ahí que se llama Nefertun bueno pues Nefertun se extiende y ha abierto ya abrió la semana pasada hasta mañana que yo puedo ir abre su tienda física en Madrid entonces ya le he dicho ya he planeado todo el día tengo dos días libres ay ¿qué haces Chanel? fuera con el frío que hace estás andurreando Chanel ha salido voy a cogerla la llevo al comedor y ya vuelvo en un minutito ya vengo ya estoy y es que hay que entender que un gato sin pelo por muy calentito que esté en la habitación si no está en la habitación más calentita y en su camita pasa frío es lo que tienen los gatitos sin pelo bueno de vuelta a Chanel que os estaba diciendo que Nefertun ha abierto no al revés que Juan del canal de YouTube huéleme mucho ha abierto su propia perfumería tienda física en Madrid así que mañana me voy para allá oye quien lo esté viendo ¿a qué hora os publico el vídeo? mirad os lo voy a publicar tempranito porque yo voy a coger el bus de las once y media de aquí al centro de Madrid tardo un poquito voy a coger el autobús de las once y media y creo que para las doce casi casi la una casi la una estaré allí así que voy a estar allí quien le apetezca verme yo también voy a estar allí nos conocéis a los dos y vamos a ver su perfumería las marcas que trabaja y todo haré algún short grabaré haré fotos yo que sé cualquier cosa así que estaré allí a partir de la una creo más o menos y estaré un buen rato ¿vale? porque me ha dicho que no cierra a mediodía así que estaré por allí y si hace falta luego vuelvo regreso no lo sé lo que voy a hacer porque tengo planes voy a pasar el día también por Madrid y demás pero eso también es verdad que a partir de enero voy a trabajar tan solo los fines de semana hasta que llegue el verano por lo cual si Juan planifica planea alguna cosa ya sea cursos talleres porque voy a charlotear con él a ver qué es lo que tiene planeado y si hace falta pues luego os lo cuento entonces cualquier cosa que haga pretendo apuntarme con él junto a él y tener las tardes libres será estupendo así que podré estar allí en muchas cosas así que ya lo sabéis bueno dónde está la dirección y todo eso él lo cuenta en su canal y todo lo podéis ver allí y eso si no pues os pongo quien me lo pregunte os pondré por abajo la dirección y nos vemos en Madrid más 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 sí que vamos a hacer unboxing pero ya os he dicho que tengo muchas ganas de charlotear el unboxing es sencillito pero bueno también ya sabéis que a mí me encanta charlar y cómo no quejarme ay madre mía de verdad a mí me da algo ¿ya te has escapado otra vez Chanel? qué bicho más malo es una bicha rara bueno qué os decía líos raros con las compras con las compras por ejemplo lo que me pasó con Carolina Herrera con la última compra del perfume Lunar Lover que como lo compré justo en ese puente antes del fin de semana hubo una cosa extrañísima porque por supuesto me cobraron lo que era el importe del perfume pero como ellos iban a tardar más de lo normal en gestionarlo debieron de cancelar el pago y lo pasaron al lunes con lo cual el banco sí me había pasado el importe de la primera compra y luego me querían volver a pasar el siguiente importe claro dicen no no desde Carolina Herrera hemos cancelado el primer pago pero hasta que tu banco te devuelve el dinero reterido tardan unos días dices sí claro leches pero esto bien que hacen fius fius rápido y te lo cobraban extra dices tío un poquito de cuidado o si en ese momento yo que sé hay muchas cosas que se pueden hacer mejor que es un fastidio porque además a ti te dan los pálpitos que dices ahí va que ha pasado aquí y como hay tantísimo timo y engaño enseguida piensas ay madre mía que me han robado el dinero te he dado un algo mensajerías y Shane es que si no me quejo no me quedo a gusto porque mirad ya en anteriores unboxing nos había dicho que estaba esperando mi compra de Shane también coincidió con los descuentos casi casi al inicio era como un pre que se pasan dos semanas haciendo el black friday pues aproveché me compré no es esta me compré unas camisas doradas que se supone que son más doradas que esto esto es tipo amarillito bueno pues unas camisas unas las monedas del año nuevo chino y todo eso bueno pues aún no ha llegado pero eso no es lo peor de todo porque al fin y al cabo tú cuando compras en Shane es como cuando compras en aliexpress que dices ya llegará y ya llegará no pues tienes paciencia lo que me fastidia es por parte de la mensajería porque me mandan un mensaje al móvil en el que me dicen vamos a entregarte el paquete se pasan tres o cuatro días que no entregan el paquete después de esos tres o cuatro días me mandaron un mensaje de hemos entregado tu paquete le mando estaba en el trabajo le mando un mensaje a mi hija ha llegado mi Shane y no 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 ha llegado o sea primero no ha llegado a mi casa y no era necesario dejárselo ni a ningún vecino ni a nadie porque había gente todos los días en mi casa pues no llega ha pasado una semana desde que me ponía que ha llegado el paquete y no llega por supuesto no lo tiene nadie intento llamar por teléfono a la mensajería que trabaja con Shane no te cogen el teléfono ay estamos trabajando en el servicio y no sé qué no sé cuánto mándanos un correo qué buena atención al cliente maravillosa les mando un correo por supuesto indicando tal número de referencia me pone entregado y no estamos tramitando tu consulta no me han puesto nada al final tienes que abrir una incidencia en Shane como que ni me están contactando ni me entregan mi paquete menos mal que no era una compra grande porque no suelo hacer compras excesivamente caras creo que era un pedido de 30 y algo euros pero son mis productos y es mi compra entonces dices dónde está todo dónde está el pedido lo que más me fastidia es lo de la mensajería que ya podrían ellos decir mira tenemos tal volumen de entregas que no nos es posible llevártelo en este momento vamos a poner a marcar que está entregado para que los de Shane no se quejen pero te lo vamos a dar en los próximos días pues no dónde está mi paquete no lo sé o sea mi Shane todavía no ha llegado está así como mega perdido y que no es una forma de tramitar las cosas horrible y no lo sé no lo sé o sea horroroso horrible totalmente fuera bueno como ya os digo son pequeñas incidencias que a todos ya sea por una razón u otra nos pasan que hace que precisamente fechas como navidades black friday y otras fechas especiales en las que quieren que regalemos cosas ya sea por el número de envíos etcétera terminas teniendo alguna con ellos y arreglarlo y arreglarlo es un horror te quita las ganas de comprar también online ¿verdad? bueno después de toda esta charla todo este parloteo vamos a abrir cositas principalmente son tres y son perfumes muy económicos muchos de ellos los he comprado en Amazon porque alguna de las actividades que hago me dan cheques descuento para Amazon cheques regalo de Amazon y cuando los voy acumulando pues los intercambio por productos uno de ellos es el Armaz que os he enseñado por aquí uno nuevo que no había visto que es para mujer también tengo este porque les encanta a mis chicas este ya lo hemos tenido de Britney Spears Midnight Fantasy aquí está y este que es otra marca árabe que muchas veces pues de eso de las que no se habla así que es verdad que me puedo quejar de que esta marca no tiene muy buena duración ya sabéis que para qué nos vamos a engañar bueno lo sé porque a ver son mientras lo abro esto sí que es unboxing porque estoy abriendo la caja mirad esta marca ya he pedido alguna vez otra algunos no me han gustado pero ya no lo he publicado los tengo por ahí a eso es una marca de estas árabe y se vende mucho en Reino Unido porque cuando he buscado información de ella sobre todo la venden en Reino Unido lo único y eso que son aceites de perfumes estos no tienen especialmente buena duración el anterior que me compré huele muy rico que es el de musk chocolate admizcle y chocolate huele tremendamente rico y bueno pues me he comprado otro otro en aceite de perfume que es este se llama Oriental Magic no son caros os puedo poner el enlace por ahí abajo os voy a poner de Amazon tanto el enlace de este como el de armar hola Michi ahora viene mi chino la otra gata bueno pero ya os digo que al menos este aún siendo aceite no tiene buena duración papelito por aquí os lo enseño es Oriental Magic no he apuntado notas porque tengo que buscarlas porque en Amazon no me aparecían aquí están ay que bonitos me encantan y la verdad es que he tenido aceites de perfumes que tienen una duración bárbara y me extraña que me pase en estos perfumes oh que frutal frutal frutas ámbar es un perfume con notas ambaradas y notas frutales notas naranja dulce toquecitos de jazmín flor de azahar muy rico muy rico es que huele muy bien huele muy bien os lo he dicho se llama Ayat sin H Ayat perfumes vale ahí lo estáis viendo y bueno pues quiero seguir probándolos ¿por qué? porque muchas veces solo hablamos de las mismas marcas de perfumes y no me gusta encasillarme ya lo sabéis cuando a mí me da por reseñar yo reseño absolutamente todo de lo más caro a lo más barato pero es que volvemos perdonadme y compañeros y compañeras pero es que a veces nos centramos siempre en lo mismo que si Armad aquí lo tengo Armad La Tafa Suizarabia todos estos tienen mucho bombo dan mucho repompeo son nombres que ya resuenan mucho en las reseñas y seguimos yendo a lo mismo porque tienen buenas visitas o al menos eso creemos ¿no? entonces no arriesgamos en descubrir cosas nuevas hay que probar más hay que ver más y no siempre lo mismo 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 abrimos Midnight Fantasy también lo compré en Amazon pero esto es cuidado ¿vale? quienes vivís en España y compréis de Britney Spears mirad que el vendedor sea con Amazon Prime porque si el vendedor es externo y viene de Reino Unido no llegan no llegan aquí está Midnight Fantasy notas ciruela cereza frambuesa orquídea iris fresia vainilla ámbar ya sabéis como son los perfumes de Britney Spears son dulces son golosos son bolitas de navidad mira mira este no hace falta que le haga spray porque ya es nuestra segunda botella la anterior era grande la tengo por ahí guardada porque no la he tirado es preciosa así que perfume súper dulce súper goloso que además estoy segura de que muchas de vosotras lo conocéis quien me ha regalado un perfume de Britney Spears verdad y bueno el último perfume porque son tres perfumitos los que me he traído en esta ocasión ocasión que por cierto mañana voy a Madrid a ver si encuentro en Sephora en algún Sephora del centro el pack que quiero el de ay ay Caribe ay esos de que son brumas corporales no me acuerdo no me acuerdo del nombre sol de río de janeiro río de janeiro algo así hija es que tengo tantos nombres en la cabeza que yo ya me vuelvo loca loca podríamos hacer un test venga vamos a buscar un nombre de perfume que no esté y tenemos tantos nombres en la cabeza bueno armaz armaz saca nuevos perfumes este bueno no sé si es nuevo porque no ponía el año que está fabricado pero yo este no lo había visto mucho antes se llama wear hawaii 2 o de parfum para mujer solo hay un tamaño 100 mililitros lo he comprado en amazon como os decía a ver que fecha pone de fabricación 2023 lo digo porque aquí sabéis que nos pone directamente el año en el que lo fabrican muy colorido ¿verdad? que nos dicen melocotón bergamota mandarina azucena maracuyá jazmín si lo digo había varios había ahí va vale no 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 digo que lo he roto porque sabéis que algunos perfumes masculinos así se abren así y lo he arrancado digo ya lo he roto que no que no vainilla ambrolide y almizcle lo he comprado por las notas digo leches que es súper frutal aunque luego en amazon ya hay gente que dice que se parece a good girl de verdad estoy por tirar mi good girl por la ventana que alguien lo recoja por favor o sea no lo sé porque creo que es muy nuevo este perfume hay poquita gente que lo ha probado espero que con esta combinación huela a otra cosa está interesante vale a ver la vainilla está subidita esas notas tropicales están desaparecidas huele muy rico lo triste es que si va tirando un poco hacia alguna versión de good girl que tiene más vainilla cual era era el doradito el que me dio la impresión de que tenía más vainilla algo así no sé pero no encuentras ese tono frutal digo a ver si se equivocan y nos encontramos como algún perfume de escala chupi frutal y todo eso pues no nos encontramos otro perfume así al estilo jugando con esas notas de good girl que dices joder que pena otro perfume que te recuerda si efectivamente nos vamos por ese camino así que bueno pues otra versión de esos perfumes bueno como siempre probando descubriendo ya lo sabéis hay que meter el olfato en todo pero como digo tenemos que encontrar tanto las marcas conocidas como las desconocidas porque así es como se descubren cositas chulas así que bueno mis chicas os voy a dejar que mañana tengo un día ajetreado mañana hoy hoy según te estás tuyendo el vídeo que voy a intentar ponerlo pronto estoy yo andurreando por Madrid así que por ahí estaremos y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por acompañarme y estaré leyendo tus vicisitudes en las compras un beso hasta pronto y 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